Hola amigos de YouTube, ¿Cómo están? Yo soy Juan y esto es TopDoc. Comencemos. En esta ocasión les voy a enseñar a cómo digitalizar o cómo sacar una firma digital para un documento de Word en la paquetería de Office 2019. Muy bien, ¿Cómo lo vamos a hacer y para qué lo necesitamos? Muchas veces lo necesitamos para un documento ya sea de trabajo, para un documento gubernamental, para la escuela. El chiste es que necesitamos tener una firma digital porque sería una complicación tener que imprimir el documento, firmar el documento, después de firmar el documento, escanear el documento y posteriormente enviarlo. Y si tenemos la firma digital, pues esto nos ahorra mucho tiempo y molestias. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero que nada vamos a abrir en nuestro navegador de Google, va a ser WhatsApp Web. Y ya una vez que tenemos abierto WhatsApp Web, vamos a buscar directamente en nuestro teléfono, pues precisamente vamos a buscar la parte de WhatsApp. En la aplicación de WhatsApp la vamos a abrir y una vez que estemos ahí, vamos a irnos en la parte superior derecha, en los tres puntitos. Le vamos a dar un pequeño touch y vamos a decirle donde dice WhatsApp Web. Posterior a esto vamos simplemente a escanear, pues precisamente el código QR y en este momento se va a sincronizar tanto el teléfono como el ordenador con la información que le enviemos pues a ambos por medio de nuestro dispositivo móvil, ¿verdad? O viceversa, ya sea desde el ordenador. Y después de esto, simple y sencillamente vamos a buscar una persona de nuestra absoluta confianza, pues precisamente para mandar una fotografía de una firma previamente de nosotros hecha en un documento, una hoja en blanco preferentemente. Y ya que estemos en la persona de nuestra absoluta confianza, vamos a ir donde está la cámara, vamos a tocarlo y vamos a buscar pues precisamente la firma. Ya una vez que estamos ahí en la firma, nosotros vamos a proceder a tomarle una foto para que la podamos tener simple y sencillamente pues ahí a la mano, ¿no? Bueno, vamos a tomarla, vamos a buscar el mejor ángulo para tenerla bien. Por ejemplo, a mí me convence este ángulo y le voy a tomar una foto. Ya una vez que nosotros le tomamos la foto a nuestra firma, pues simplemente la vamos a enviar. Una vez que la enviamos, la va a recibir, esta parte la vamos a hacer directamente en, vaya, nuestro ordenador. Vamos a abrir a la persona a la que le enviamos la foto y una vez que la cargue, simple y sencillamente nos vamos a ir a esta flechita blanca y le vamos a decir descargar. Ya nosotros una vez que le demos ahí donde dice descargar, va en la parte inferior izquierda, va a aparecer precisamente que ya descargamos esa imagen. Y regresando a nuestro teléfono, vamos a seleccionar, pues precisamente esa foto que nosotros enviamos, la vamos a presionar o vamos a tocarla hasta que se seleccione. Y posteriormente nos vamos a ir al botecito de basura que está en la parte superior de nuestro teléfono y le vamos a decir eliminar para todos, para que no quede un registro o un residuo de esta información. La siguiente parte, pues ya la vamos a hacer directamente en nuestro ordenador. Bien, una vez que ya estamos de esta manera en nuestro ordenador, simple y sencillamente vamos a buscar, pues, donde dice WhatsApp web en la parte inferior izquierda. Vamos a ir a darle donde está esta flechita y decirle mostrar en carpeta. Una vez que está ahí, vamos a copiar la imagen que nosotros acabamos de descargar. Le decimos copiar con el botón alterno de nuestro retón. Una vez que lo copiamos, vamos a irnos directamente a nuestro documento de Word donde vamos a utilizar la imagen. Y yo siempre recomiendo pegarla en un espacio en blanco donde no estén las letras para que no nos mueva el documento. Y simple y sencillamente lo vamos a pegar aquí, que es con el botón izquierdo de nuestro ratón y el botón derecho de nuestro ratón. Y le decimos pegar o simple y sencillamente control V. Y ahí estamos pasando la información. Bien, aquí nosotros vamos a proceder, pues, simple y sencillamente, aquí estoy haciendo un zoom con el botón control D en la tecla control de nuestro teclado. Y el scroll de nuestro ratón. Una vez que ya lo tenemos así, seleccionamos la imagen. Se va a abrir la herramienta de herramientas de imagen en menú formato en la parte superior de la ventana de Word. Vamos a darle un clic ahí y vamos a irnos en la parte izquierda donde dice recortar. Vamos a darle recortar y vamos a recortar nuestra imagen. Recordemos que esto lo vamos a hacer solamente una vez, para que no entremos en la controversia de que no, esta vez siempre no. O sea, vamos a hacer una vez y vamos a hacerlo bien. Una vez que ya hicimos el recorte, pues, simple y sencillamente damos un clic en la parte fuera de la imagen para que se cierre el recorte. Y aquí ya tendríamos recortada nuestra imagen. Bien, posteriormente vamos a ir aquí donde tiene este cuadrito. Vamos a hacer un pequeño zoom para regresar al estado más, este, un estado de un porcentaje al 100%. Eso lo podemos hacer mediante el zoom con la tecla control de nuestro teclado y el scroll de nuestro rotón. Y también podemos hacerlo en la parte inferior derecha de nuestra ventana. Tenemos lo que vienen siendo, pues, precisamente los porcentajes para alejar o acercar el documento o nuestra hoja de Word. Bien, una vez que nosotros seleccionamos el documento, vamos a ir a esta ventanita que es las opciones de diseño. Vamos a darle un clic ahí y vamos a decirle detrás del texto. Listo. Bien, ¿para qué? Para que podamos mover nuestro documento y nuestra firma al gusto, milimétricamente, donde nosotros queramos y no nos afecte el documento de ninguna manera. Una vez que la tenemos así, simplemente nos vamos a ir en las mismas herramientas, ya que seleccionamos la imagen, herramientas de imagen del menú formato en la parte izquierda, donde dice precisamente color en esta parte, nosotros vamos a seleccionarla y después vamos a ir donde tenemos blanco y negro. Ok, tenemos varias opciones de blanco y negro, como ustedes pueden ver, y vamos a ocupar precisamente la que más les convence. A ustedes a mí me convence mucho la del 50%. Y bien, también si queremos una corrección sobre la misma para darle un poquito más de intensidad, lo podemos hacer. Por ejemplo, yo le voy a dar donde dice correcciones, nitidez, y le voy a subir un poquito la nitidez de la imagen, para que precisamente tenga un poquito más de fuerza, y posteriormente ya hago lo que es la corrección del color. Vamos a ir donde dice color, y aquí ya le podemos decir precisamente que queremos blanco y negro a cierta nitidez. Es verdad, ya una vez que lo tenemos así, nosotros nos damos cuenta que ya tenemos nuestra firma para poderla seleccionar y hacerla del tamaño que queremos. Si la queremos ser más pequeñita, simplemente la sujetamos desde una esquina y la recorremos hacia adentro, hacia el centro, y nosotros ya tenemos nuestra firma digital y la podemos utilizar pues simple y sencillamente a nuestro gusto en el momento en el que nosotros queramos utilizarla. Muy bien, bueno, espero que esto les haya gustado amigos, que les sirva, si les ha gustado por favor regálenme un like, si ha sido así y ustedes gustan pueden suscribirse también a el canal, si así lo hacen no sean malitos, activen la campanita de notificaciones para que sigan viendo más videos como estos, y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Ah, ok, se me olvidaba un punto muy importante que bueno que ahorita se me estaba pasando, pero si una vez que ya hayan terminado todo esto, pues ustedes simplemente tienen que guardar el archivo, simplemente nos vamos al menú archivo, guardar como, una vez que lo hagan así, le ponen precisamente el lugar de destino, pueden decirle donde dice examinar, ir a escritorio, documentos donde ustedes quieran, y ya una vez que estén ahí, nada más van a tener que decirle, pues ponerle firma digital como nombre, y guardarlo, ¿para qué? Para que esa firma la puedan copiar posteriormente en cualquier otro documento, y ya nada más estén copiando, pegando, y la firma la puedan utilizar tantas veces quieran. Bueno, ahora sí amigos de YouTube, disculpen, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, si ha sido así por favor regalen un like, si gustan pueden suscribirse al canal, y si así lo hacen, por favor no olviden activar la campanita de notificaciones, y nos vemos en un próximo video, hasta pronto.